Jalapa, Veracruz, El Universal. Una veintena de personas resultaron heridas la mañana de hoy jueves al volcar un autobús de pasajeros en la zona montañosa central de Veracruz. Los informes policiales dieron cuenta que los hechos ocurrieron a las 1.30 de la mañana sobre la autopista Veracruz-México, a la altura del municipio de Cuitláhuac. La unidad de la línea autobuses Unidos, O, con al menos 40 pasajeros viajaba del puerto de Veracruz con destino a Oaxaca, pero el conductor perdió el control del vehículo y volcó a un costado del camino. Los heridos, varios de ellos con heridas menores, fueron trasladados a hospitales de Córdoba por paramédicos de la Cruz Roja y caminos y puentes federales, Capufe. La carretera se vio afectada por más de tres horas mientras personal de la Policía Federal realizaba trabajos para mover la unidad.